Yo soy Ruth Heyman, soy la directora de comunicación de la Fundación Tzedakah, una fundación que este año empieza a cumplir sus 22 años de vida focalizada en el trabajo con población pobre y vulnerable en todo el país. La Fundación es una organización que trabaja en pobreza para mejorar las condiciones de vida de población que vive en condiciones de vulnerabilidad. Lo hacemos a partir de una metodología de trabajo que nos distingue porque tomamos a la familia como unidad de intervención y trabajamos en un enfoque multidisciplinario e integral. A veces las familias se acercan a pedir una ayuda concreta, que puede ser una ayuda para pagar la vivienda, para no perder el techo, o puede ser un medicamento para algún miembro de la familia que está padeciendo una enfermedad crónica. Y nuestra particularidad es que escuchamos ese pedido, pero trabajamos en hacer una entrevista bastante más extensa y ver detrás de ese pedido qué más hay. Nosotros trabajamos con esta familia con programas de educación, con programas de salud, con programas de vivienda, de formación laboral. Mucha ayuda durante un tiempo en varias cosas, como para que esta familia se fortalezca no solo en las cuestiones materiales, sino que también se fortalezca en las cuestiones actitudinales y psicológicas y en la autoestima y pueda salir adelante con sus propios pies.